Ocúpate de sacar de en medio a Vinicio Garrido. ¿Qué? ¿Cómo es ese pobre viejito? Estén con más de varios años. Prácticamente en fase terminal, doña Luisa. Me encanta la puntualidad en un hombre. Estuve pensando toda la noche, Sonia. Y voy a contarle Osvaldo hoy mismo lo de mi paternidad. No hay más. Mira, Pedro, no te digo que no lo hagas. Solamente dame un poco de tiempo. ¿Y para qué? Esta mentira termina hoy mismo, Sonia. Entiéndelo. Pedro, ayer, cuando Luisa se enteró de lo de Sergio, se puso muy mal. Me tuvieron que dar tranquilizantes y... ¿Y qué? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, que la salud de tu abuela no podría con algo así. Justo ahora que está tan emocionada con la llegada del nuevo bebé. Además, la familia está en el ojo del huracán después de la nota que salió en todas partes con Sergio Peso. O sea, no es buen momento. No creo que un escándalo como el nuestro, como este, sería muy difícil de parar. Esto podría incluso afectar al corporativo. Y sin mencionar el estrés que estoy sufriendo yo. No puedo dormir. Y eso no es bueno para el bebé. Está bien. No diré nada. Por ahora. Yo no quiero que mi hijo nazca en medio de puras mentiras. No lo voy a permitir. Yo pienso igual. Estoy harta de tener que ocultar la verdad a todos, pero... Cuando llegue el momento adecuado, seré la primera en decirlo. Pero mientras... ¿Y? Dijiste que tenías algo que decirme. Sí. Mira, verás. Hay una situación. ¿Sí? Ferreira. No sé cómo decírtelo. Vittorio. Encuentra pronto la manera de decírmelo. ¿Pero qué tengo que regresar a trabajar? Mira, llamaron de Italia. ¿Llamaron de Italia? ¿Sí? ¿Sí? De seguro fue Giovanna Torrecini. Ella me encuentra donde sea que esté. Es un amor de señora. No. No fue ella. Fue tu casero. Ah. El señor Dalasio. Yo contesté la llamada. Habló para acusarte de estafadora. Dijo que te fuiste del país debiéndole a él y quién sabe a cuántos más. ¿Qué... ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Sí. Soy culpable. No mentía. ¿Viste, Vittorio? Y tú que no me creías. No entiendo nada. Me siento tan defraudado. ¿Por qué, Ferreira? ¿Por qué? Vittorio y yo no tuve alternativa. Cuando murió mi padre teníamos muchas deudas. Y yo pagué una parte. Mira. ¿Pero qué? Y aquí está. ¿Qué es esto? ¿Una libreta de ahorros? Sí. Y ahí viene anotado. Centavo por centavo lo que he estado ahorrando para pagarle a mi casero. ¿Le quieres pagar? Claro. Y por supuesto que le quiero pagar. Cuando nos mandaste los boletos de avión. Y yo ya no quise pedirte más dinero. ¿Por qué no me atreví? Pero, pero... Y yo pensé. Si Vittorio me da trabajo, yo primero le pago a él. Y después le pago a mi casero. Ferreira, Ferreira, por favor. A mí, a mí no tienes que pagarme nada. Pero te voy a pagar, Vittorio. Pero no, no tienes que pagarme. Y aquí viene. Aquí está en la primera página tú todo lo que me diste. Para el funeral de mío padre. Ah, el funeral de tu padre. Para los gastos del viaje. Es para la medicina de Yana. Por favor. Olvídalo. Es porque te amo. Uy, yo sabes que odio caminar por el arcillo. Bueno, pero es el único lugar donde podemos hablar en privado. Bueno, entonces cuéntamelo todo. Ya pude controlar a Pedro. No mire nada. Ahora va a tener que tener mucho cuidado con lo que dice y hace para cuidar el futuro de su hijo. Sí. Bueno, pero tenemos que tener mucho cuidado de dónde vamos a esconder la prueba de paternidad falsa. ¿Quieres que te la guarde yo? No. Yo pienso que deberíamos destruirlas. Tanto la falsa como la verdadera. Vámonos de aquí porque apesta a caballo. Por favor, Pietro, contesta. El número que usted marcó se encuentra apagado o fuera del área de servicio. Necesito que te comuniques urgentemente conmigo, Pietro. Tengo que decirte algo importante. ¿Me mandó a llamar? Mira. Cierra la puerta. Siéntate, por favor. Siéntate. ¿Yo? Sí, tú, siéntate. Es que tiene de extraño. ¿En qué puedo servirle? Ocúpate de sacar de en medio a Vinicio Garrido. ¿Qué? Ese pobre viejito. Está en coma hace varios años. Prácticamente en fase terminal. No, eso es lo de menos. Es un peligro latente. Pero qué peligro puede representar un fiambre como este viejito. Bueno. Entonces hazlo por humanidad. Tanto la hija como él ya deben de estar hartos de vivir ahí estacionados, estancados. Ándale. También la hija. Claro. ¿Qué esperabas? ¿Qué? ¿No vas a obedecerme, Dante? ¿Qué? No sé qué responderle, doña Luisa. Ay, haciendo petacas. ¿A dónde nos vamos? Ningún nos vamos. Te vas. ¿Qué? Que aquí la tormenta ya pasó. Y de ahora en adelante ya me las puedo arreglar sola. No estás hablando en serio, ¿verdad? Mira, te agradezco mucho tu ayuda. Pero ya puedes irte. Me voy. ¡Mangos! Mira, mamá. No. Mira tú. Estoy disfrutando mucho de esta casa. No pienso irme. Mamá, no te irías a la calle. Te voy a dar dinero para que pongas un departamento. Claro que no. Yo quiero estar junto a mi nieto. Ay, por favor, mamá. Lo pongo de esta manera, mi cielo. Si me echas, cuento todo lo que sé. Su tiempo. Y es... ¡Sin el más enchento! Simona, ¿por qué te espantas? Justo me espantaste a mí. ¿No has visto al señor Pietro? No, pues se fue que rató al corporativo. A ver. Simona, necesito pedirte un favor muy grande. ¿Qué? ¿Me puedes cubrir? ¿Qué? Per favore, Simona. Necesito hacer algo muy urgente. Per favore. ¿Qué es tu culpa? No, 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 no. Emma, no te puedo contar, pero es algo muy grave. Per favore, cúbreme. ¡Era! Pues va a tener que esperar tú, Vitorio. Te dejo con tus visitas. Permiso. Vitorio, ¿qué haces aquí si acabamos de vernos? Verte es como una adicción para mí, querida. Solo quiero más y más y más. Ay, eso ha de ser amor, porque a mí me pasa lo mismito con los chocolates. Simona. ¿Qué? Pues yo creo que dejé unos ahí en mi cuarto bollera. Sí. Serena, mira. Te traje una muestra de diferentes flores para que elijas lo que quieras. La que más te guste. Para nuestra boda. Miras. Me da mucho gusto que mi padrilla esté mejor, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que... Sí. Más tarde paso por allá. Sí, gracias, doctor. Mira. ¿Eh? ¿Y eso? Juguetes. Me lo compré a mi hijo. Mira. ¿Ah? Ya en la juguetería. Igual, por favor, esto es lo que me pude traer. ¿Eh? Hasta un auto eléctrico. Pero... falta tiempo, ¿no, Osvaldo? Y... ¿un auto? Sí, ¿eh? Estoy seguro de que va a ser niño. Pedro. Primo. Ser padre te cambia todo el panorama. Me imagino. De pronto pasa algo que... que te vuelves mayor. Ya no puedes ser egoísta. Todo lo que haces, cada paso que das, va dirigido a tu hijo. Con todas sus letras. Ser papá. Ser papá es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es una alegría que todos deberían de experimentar. Imagínate... un niño... así, igualito a mí. Que aprenda lo mismo que yo. Pedro, esto es un milagro. Osvaldo. Mira. Hay algo que... que necesitas saber. Es... es complicado, complicado para mí y... estoy seguro que... que también lo será para ti, Osvaldo, y... no puedo seguir callando esto. Dime. ¿Qué es lo que pasa? Me estás preocupando. Sí, por favor, contéstame. Contéstame bien. ¿Qué te parece si hablamos después de la junta? No. Es mejor que lo hablemos de una vez. No podemos esperar. Mira. A ver, espérame. ¿Qué se trata de sobre la herencia? No, no, no. Es... es de algo... mucho peor. ¿Qué haces, Fiorella? Eh... ¿No le vas a poner agua a las flores? Eh... Sí, sí. Eh... es solo que recibí una llamada y... Eh... ¿Quién te llamó? ¿Quién tiene tu número? ¿A quién se lo diste, Fiorella? Yo te regalé ese celular para poder comunicarme contigo nada más. No para que hagas con otras gentes. Sí. Es que... es una promoción para comprar un plan por internet o algo así. Por favor. Ok, ok. No vas a contestar. Parece que es urgente. A ver, déjame ver. Déjame verlo. A ver si yo me doy cuenta qué es. Bueno. Bueno. Bueno, nada, pase, pase. Adelante. Un momento. Les hago una junta. Unos regalos para mi hijo. ¿Cómo están? Un momento. CC por Antarctica Films Argentina